¿Quién es tu es? ¡Dinamita! ¿Qué hicimos? ¿Qué se pareció? El coronel les quiere hablar. Se visten volando y bajan ya mismo. No me informan es a pesar mío que Sebastián ha vuelto a escaparse. Hemos descubierto que se llevó ropa y algunas otras cosas. Bueno, yo voy a salir a buscarlo inmediatamente. Espero que a ese niño no le pase nada porque afuera la noche es tan peligrosa. Marga, por favor, oscúpese de los hombres. Por supuesto, coronel. Marga, por favor, oscúpese de los hombres. Gracias. Marga, por favor, oscúpese de los hombres. Marga, por favor, oscúpese de los hombres. Gracias. Gracias.